... ... Por eso que hoy día estas comunidades se encuentran levantadas contra la mega minería, contra los que le roban el agua, contra el grupo Luxi, el financiista de la corrupción en este país. Y por eso hoy día los llamamos a todos a acompañarnos en esta lucha, a apoyar desde la capital, desde la plaza de armas, la lucha del pueblo de Caimán. La temática del Valle Alto, de la parte alta del Valle de Chuapa, es también por el agua. Pelambre, Minerales Pelambres ocupa el agua del río Chuapa para su producción. En diversas mesas de negociaciones que se han dado, dice que va a solucionar el tema, que va a solucionar... ...el Valle lleva más de nueve años de sequía y el único que está usando agua al 100% es Minerales Pelambres. Todos los agricultores riegan al 30% cada 20 días y la minera ocupa el agua día a día al 100%. Entonces no es justo que eso. Pelambre se comprometió hace más de un año a estudiar y a dar una solución con una planta desanilizadora... ...para extraer agua de los vilos del mar y poder hacer su faena, como lo hacen las grandes empresas mineras en el norte. Y eso no lo ha cumplido. Ahora en las reuniones que se hicieron en el mes de febrero, Pelambre dijo que ellos se habían equivocado. La subgerente de Minerales Pelambre dijo, me equivoqué, me equivoqué, no es un año, son cinco años de plazo. En cinco años ya no vamos a tener agua en el Valle. Así que no hay más plazo. La gente se levantó, se movilizó, le tiene cortados los accesos hasta que dé una solución verdadera... ...e instale la planta y deje de ocupar el agua del río Chuapa en el sector alto del Valle. Esa es nuestra luz. Las aguas robadas serán recuperadas... Las aguas robadas serán recuperadas... ...se encuentran con los caminos tomados a la mina y han sido fuertemente recibidos por las fuerzas especiales. Hoy día aquí, desde San Diego, desde la plaza de armas, las organizaciones sociales, políticas y la comunidad estamos solidarizando con el pueblo de Neymar... ...que ordenó a la Corte Suprema que las aguas sean restituidas. Declaró al tranque obra ruinosa. Por lo tanto, tiene que ser demolido. Y este fallo no hay ninguna autoridad que lo pueda hacer cumplir. Por eso estamos acá solidarizando con el pueblo de Cali. Bueno, la idea es, como Izquierda Popular estudiantil, lo hemos propuesto en todas las regiones donde tenemos presencia... ...hacer en las distintas plazas principales de las regiones. Mítin y FUNA con respecto a lo que está pasando en Caimane. Nosotros estamos muy preocupados de que la grave situación medioambiental que vive hoy Caimane... ...la grave represión que está sufriendo el sitio, que está sufriendo un pueblo cuyo único crimen fue ser pobre... ...fue caer en las garras del grupo Luxin, trabajar en la mina. Y hoy estamos viendo cómo su agua ha sido contaminada, no sale en los medios de comunicación. Los medios de comunicación han tapado completamente lo que está hoy pasando en Caimane. Nosotros nos hemos propuesto con esta acción en donde nosotros podamos, que haya alguna empresa, algún grupo, algún sector... ...donde el grupo Luxin o cualquiera de los otros políticos que han guardado silencio... ...con respecto a lo que pasa en Caimane, vamos a ir a FUNA, vamos a hacer actividades públicas, actividades ciudadanas... ...para darle a conocer a la población que lo que los medios callan, el pueblo tiene que decirle. Luceva hace más de 100 días dice que las aguas se han restituidas y declara el tranque de renave... ...de 100 kilómetros de largo como una ruinosa. Desde aquí, solidarizamos con el pueblo de Caimane y con los pobladores del Valle de Choapa. ¡Gracias!